Desde el 2014, el Tribunal Supremo de Elecciones ofrece el servicio de entrega de registros fotográficos de fallecidos, pero este se suspendió desde hace dos años con la pandemia y se reactivará este próximo 2 de mayo para los interesados. Para solicitar el negativo de las fotografías que se archivan desde 1996, tendrá que ser un familiar directo, es decir, cónyuge, tío, nietos, hermanos, hijos o padre y madre. Ha sido un servicio que a la gente le ha agradado bastante, porque como usted dice, es una posibilidad de ver a un familiar que partió hace tiempos o ver en un tiempo cuando estaba jovencito y tener sus recuerdos. Entonces sí, a la gente le agrada mucho y ahora que está suspendido el servicio este, pues la gente lo añoraba bastante. Para acceder a esas fotos solamente debe presentarse ante una oficina del Tribunal Supremo de Elecciones con su cédula de identidad y los datos del fallecido. La entrega de los negativos podría extenderse hasta por ocho días. Es necesario manifestar que eso no se entrega el mismo día, ¿verdad? Porque son cosas que están en San José, en el archivo central, entonces hay que mandarlo a pedir y cierto tiempo después, ocho o quince días, lo pueden retirar. Si no puede retirarlos personalmente, el Tribunal Supremo de Elecciones le permite enviar por ellos a otra persona debidamente autorizada. Gracias. 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 Gracias.